El panorama es más alentador a lo que observamos hace una semana atrás, pero no deja de ser triste y preocupante. El agua bajó, está bajando en realidad, en forma considerable, y eso da un poco de alivio a todos los pobladores de las distintas zonas de nuestra provincia. Cacilda, Chabás, Los Molinos, Ariquitos, Arminda, Villa Mugueta y Sanford, las localidades afectadas. Nuestra Cámara la semana pasada registraba distintos sectores anegados, donde silos estaban bordeados de agua. Hoy ya quedó el barro como la huella más importante de lo que ocurrió. Una de las empresas a la vera del río Carcarañá tenía un salto de agua que había desbordado siete días atrás, y la imagen del propio cauce del río ya está en su normalidad en toda su extensión. En nuestra recorrida con el piloto Roberto Rey, mostrábamos cómo los campos desde el aire se habían transformado en torrentes de agua, y solo quedan las marcas de barro que ha quedado después que el campo hizo el trabajo de absorción en forma parcial. La localidad más afectada fue y es Sanford. A un kilómetro ya se observa cómo el agua va descendiendo desde oeste a este, atravesando varias hectáreas, y acorralando literalmente a la pequeña población, que tiene 188 kilómetros cuadrados y 2.000 habitantes. Con el helicóptero se observa a 300 metros de altura cómo el agua se fue del pueblo, pero dejó una inmensa laguna que tardará mucho tiempo en secarse. Las barricadas con bolsas de alpilleras están protegiendo, conteniendo para que no pase ese contenido nuevamente entre los habitantes. Hay 100.000 hectáreas que quedaron con una gran cantidad de agua, y que llevará tiempo recuperar si las condiciones climáticas no comienzan a ser favorables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!